Estimamos que más de 30 millones de personas han visto nuestros contenidos. Mientras no tengas un precio competitivo, desafortunadamente yo estoy fuerte. Nos enfriaste. ¡Nos congelaste! Por ti le estoy entrando porque tu evaluación es una locura. Ellos le dicen más o menos lo mismo a todos. ¿Cómo llegaste a la evaluación de 280? Por el valor del mercado. No, por el valor del mercado. No eres el socio que quiero. No eres el socio que quiero.